Queridos hermanos y hermanas nicaragüenses, les habla Carlos Mejía Godoy y desde algún lugar del mundo quiero anunciarles esta nueva canción que quiero dedicar a todos los hijos e hijas de esa gran patria azul y blanco que siguen luchando cívicamente contra la dictadura. A las madres de los héroes y mártires, a los periodistas perseguidos, a los prisioneros que desde las cárceles continúan resistiendo los vejámenes de aquellos que en nombre del cristianismo socialista continúan violando los derechos humanos, a los artistas e intelectuales que mantienen viva su voz por aquellos que no pueden hablar, a los exiliados de todas partes del mundo y quiero agradecer especialmente a mis hermanos músicos y cantores que me ayudaron a hacer este piancico vandalico, al maestro Mario Rocha, al gran arreglista Juan Rosales, a mi hermana cantora Alma Rodríguez y al joven técnico Armando Cajina. Que la sonrisa del divino niño los cubra de amor, de paz y felicidad. Para ustedes, nuestro son de Pascua, Carta al Niño Dios. Por primera vez en estos días, cuando celebramos la Navidad, solo quiero pedirle a mi niño, a Jesús que nace en Belén de Judá. No te pido ni juguetes, ni calaches, ni chereques, yo solo quiero a mi niño, a Jesús que mi Nicaragua se llene de luz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sigo un sol hermano en la prisión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hacia armonía para mi nación! A nuestros hermanos y hermanas, a los de Chipote y la Esperanza, les enviamos un mensaje, un abrazo enorme tan grande que alcance, a todos los que sufren la feroz persecución. Y a los que allá en el exilio, sueñan regresar a su amada nación. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sigo un sol hermano en la prisión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hacia armonía para mi nación! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Facia armonía para mi nación! Darío Noticias